El chupechauer Serían porque saben que así es Y me invitan luego y no voy porque los borrachos luego todos se quieren confesar Cuando están borrachos Quiero confesarme Que estoy casado con una mujer buena Y no soy feliz Estoy enamorado de una que no sabe Que mi cariño le pertenece a otra por la ley de Dios Padre Me casé en su iglesia Con el divorcio no remedio nada Pues yo creo en Dios Yo le pertenezco Pero no la quiero ¿Por qué celebramos a la Virgen de Guadalupe? Porque nosotros sí tenemos madre Y mucha madre Y que se nos note Que se nos note que tenemos madre ¿Y saben ustedes quién va a estar conmigo? ¿Para el 12 de diciembre? Mi abuelita viene de Polonia Para estar conmigo para el 12 de diciembre No solamente va a estar mi abuelita Sino también va a estar mi mamá Así que voy a ocupar Mucha ayuda de ustedes Y mucha protección Porque mis dos madres Me van a estar dando en la Jeta Obviamente la fruta prohibida Siempre se les antoja Siempre sabe mejor Según ¿Y cuántas viejas Siempre quieren hacerles caer A los sacerdotes? ¿O no es así? ¿No ven ustedes En las filas En las colas En la iglesia Cuando vienen a visitarme? ¿Cómo me agazajan? ¿Cómo me tocan en donde quiera? ¿Cómo me agarran los cachetes? ¿Ah? Y no solamente estos Sino también de atrás Me agarran los cachetes de atrás ¿Qué opinan ustedes de esto? Viejas encimosas ¡Búsquense a un hombre! ¡Y a nadie le gustan Las pechugas secas! Y menos al obispo ¿No le gustan las pechugas secas? ¿Y a ustedes les gustan Pechugas secas O jugosas? Aquí una persona me dijo Que soy un loquillo Igual que tú, cabrito ¿Ah? Igual que tú Todos somos loquillos Por eso nos entendemos de bien No soy una persona fingida Yo puedo Decir chistes con ustedes Y no a escondidas Yo vivo mi vida Sin calzones Y todos ustedes Vamos a tener Baile del dólar conmigo Solo que yo no soy tan barato Veinte dólares por lo menos Para bailar conmigo Y las quiero bien perfumadas No fodongas No cuachalotas No zarrapastrozas No chimoltrufias Con la boca lavada Por lo menos con chicle Nada de que le gire de la boca Que no le ruge nada A nadie Pónganse limones Pa' que no les chille la ardía Si quieren bailar conmigo No sean ustedes Como aquel hombre En una de las parroquias Que siempre andaba Atrás de mí Con galones Y galones Que yo le bendijera No Galones de agua Y yo dije No que está haciendo él Con eso Y una vez en la Walmart Veo y ahí está Con galones Y dije No eso no puede estar pasando Entonces le miro a él Y le digo Mira Herculano Invítame a tu casa Y te voy a bendecir la llave Y vas a tener agua bendita Todo el día Quítense esa mentalidad Que algo me va a hacer el milagro El milagro está adentro de ti Sácalo Cambiando Te pagan los biles Que hablen El perro Que ladra No muerde Entonces que ladren Me cantan gordos Todos los hocicones No tienen nada que hacer Que laven ropa en la casa Limpien los baños Gediondos que tienen Todos ellos En vez de andar Hablando mal Hello Hello Con la medalla Exorcizada De San Benito Para protegerte De todo mal De no De las malas vibras De todas las malas energías Que te llegan A tu casa De la hermana celosa Que te está celando Porque tú tienes Una troca perrona Y una casa mamalona Y ella te lo cela mucho Entonces tú tienes que estar Súper bien protegido Porque con la familia Solamente se sale bien Pero en la foto Por eso tienen que estar Súper bien protegidos También la medalla De San Benito Te protege de la suegra Y ustedes saben Cómo se dice suegra En árabe Alejala Y en chino ¿Cómo se dice suegra En chino? Chimocha ¿Y cómo se dice suegra En francés? Madame Metich Y en ruso Estorba Pero cómo se dice Ahorita mismo Te está diciendo Las mismas palabras Que dijo A los apóstoles Lec hakeri Ven y sígueme Sígueme Yo te quiero Tal y como eres No, él dijo Yo he venido No para los sanos Porque los sanos No ocupan Médico Yo he venido Para los enfermos Un beso